Let it go ¿Cómo estamos, para? ¿Cómo estamos? Escuchame, porque ahora sí yo me... Ahora sí me volví loco, ¿viste? O sea, o sea que yo te digo que yo... Estoy en el bordecito de vos sabéis sufrir y tal Pero hoy sí que me volví loco, ¿viste? Hoy fui en plan... No me importa No me importa Porque hoy, chat, vamos a estar jugando en Warzone con doble sniper Ya puedo terminar el directo Ya, ya, ya lo di Vamos a estar jugando Warzone con doble sniper Vamos a estar utilizando el car con mira de hierro Y el Swiss como sniper normal Porque, ajá, necesito algo para cercana, mediana distancia Necesito algo para lejana distancia Por lo que... Vamos a pasar directamente para el juego Te digo la clase Oh, tenéis razón No hay necesidad para el cañón ¿Sabes qué? Le voy a poner el más corto El más corto de todos Le quito esto Y le pongo una mira de punto rojo ¿Ok? Así es mucho más clean Apunto un poquitico más rápido No necesito tanta velocidad de bala Porque no voy a estar matando a muy lejana distancia Para eso está el Swiss Y apunta rápido Y además puedo ver bien Ahí está bien, está bien, está bien, está bien Sí, esta es la clase Silenzado monolítico Singular personalizado Láser táctico Reflex IG mini La culata PNF Tag Sport Y ya En cuanto al Swiss Es la misma clase de siempre Silenzado gru Reconocimiento 5 miliwatts Culata raider Serpiente Esa es la clase Y rapidito antes de empezar el video Si quieren se pueden suscribir Y pueden activar la campanita Ya que estamos demasiado cerca De los 400 mil suscriptores Y también el 42% de la gente Que ve los videos No está suscrita al canal Así que pana Suscribite Para suscribite Así que eso era todo pana Seguimos con el video Me estáis fastidiando Con que no es la mejor clase Hablais como si jugaras Toda tu vida con doble sniper No, sí Ya yo me he hecho 40 wins con doble sniper En Warzone La verdad que sí Asomate bien Asomate bien Este tipo viene para acá Ah no, es que este tipo está arriba Con 100 FPS y 20 de licencia Este chavista que juega Uff Eh, elvifigre Se por su 10 bits Claro Porque para ser youtuber Hay que darle Ah Loco, loco, loco Esta partida Se descontroló un poco ¿Pero quién soy yo? ¡No! Yo sabía Es que yo sabía Que estabas aquí Rata inmunda Doble sniper Será doble AMP O sea Ahora es tu record de revert Ni idea Pero En plan Si me hago 20 Sé que lo bate Voy a agarrar El doble sniper Ya Vamos a batir Mi record de kills Con doble sniper En resurgimiento Dale pues Reventada de cráneo Es increíble Ok, nice La mira de punto rojo Con el car Es la cosa Es la cosa Para cercana distancia No creo que me sienta mejor Contra sniper Literalmente ¿Cómo que no? No bate Pero este Aquí fue ¿Viste? Me quedan tres Estoy muerto Fuuu ¿Para aquel? Nice Es que mentira ¿Qué? Ah bueno Es que está cayendo del cielo ¿Qué me dais? Fuuu No, ya la agarré God damn it God damn it 5 balas con el car Y un sueño Chat 5 balas con el car Y un sueño Chat ¿Dónde se cree que va este men? Recarga rápido Recarga rápido Este Swiss Por favor Ganamos Y ya Es que teníamos la zona Teníamos la zona Ese fue el Fuck you Mejor hecho de mi vida ¿Viste? Se fue Casi explota Lely ¿Viste? Casi explota Tú y yo los elis Tenemos una Gran relación Juntos Sí No sé qué nos pasa Cuando juntos con los elis Pero son cosas No fuck me Madre mía Madre mía Vámonos No 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 Hay gente de abajo mía Bomberos Voy 4-0 de cometa Eso es un tío ahí Ya ve Déjame Pobrecito Mira hay uno aquí Hay dos Hay dos Hay dos Muerto Pobrecito ¿Te rushé a otro? No El otro lo he tumbado El otro lo he tumbado yo Lo he tumbado Loco Yo no entiendo Este aim assist No tiene sentido El primer tiro Pensé que lo matabas El primer tiro Fue un quizco paso ¿Viste? Es el que molesta a mí Ya vale Está disparando Uno de Ha batido en el tren Están yendo Atrás de la colina Atrás de la colina Atrás de la colina Ha batido uno Buena Hay gente aquí Dos tíos Están garra Nunca van garra esta Una batido Yo digo de Aguantar a la gente Que viene por aquí Vamos para allá Sí Ya para atrás Otro de abajo Ha tocado Bueno He tocado Otro de arriba Dios que tengo pegado Dios Muerto Ahí Sí, cuarenta y seis metros de izquierda Lo veo Hay unos close Sí, por la palda Me pega a mí Tengo una izquierda Tengo una izquierda Tengo una izquierda aquí Buenísima Pablo Ahí tengo Hay una Hay un tipo arriba Falta otro Falta otro En la escalera Caigo en clase No Agarra falta más El último está aquí Está balando El último Rampo a él Rampo a él La tirada La tirada La tirada La tirada Ha batido GG Solo un doble sniper Pero la última kill fue medio diamante Tengo buena la partida Tengo buena Ok, chat Ese fue el directo Por lo que Bueno, no me he dicho todo esto Espero que les haya gustado el directo Si quieren pueden seguir Pueden ativar la campanita Chao Juga y mucho Y los series Tenemos una gran relación Juntos Madre mía Vámonos No 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 No